Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué horas usted tiene la costumbre, la maña, la... ¿qué sería? La... sí, la costumbre, maña, disposición de tiempo, de escuchar este bello producto auditivo llamado, bello producto auditivo llamado en la zona, este podcast que es del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, es una nueva forma que estamos pues tratando de hacerle llegar información, historias de contarle, de una manera diferente, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo el INDES con el Deporte Nacional? Construyendo el camino del deporte acá en El Salvador. Este es nuestro segundo episodio, lo logramos, sobrevivimos, pasamos la prueba, aplausos, aplausos, aplausos para nosotros, sobrevivimos, sobrevivimos, logramos pasar la prueba piloto, así que le agradecemos a Roberto Hernández y a Oscar Ticas, que fueron nuestros conejillos de indias, logramos pasar la primera edición de El Podcast en la Zona, ¿por qué se llama en la zona el podcast? Bueno, claramente definimos que se iba a llamar en la zona porque los atletas tienen una, cuando están compitiendo, cuando están en la competencia, hay un punto máximo de concentración para poder hacer bien las cosas y ese punto se llama, ellos le dicen la zona. Sí, pero eso no lo definimos nosotros, nos lo dieron Roberto y... Ah, no, perdón, lo que definimos nosotros, es cierto, es cierto, eso fue lo que nos dijeron Roberto y Oscar. Eso fue lo que nos vinieron a hacer la tarea, así que gracias, gracias. Nuestra definición era porque... Porque la zona de tiro, la zona caliente, la zona mixta, la zona... Aquí tenemos a alguien que sabe mucho de fútbol y él ya no entiende. Así que, bueno, esta tarde, bueno, sí, nosotros estamos grabando esto de tarde, sépalo usted, estamos grabando de tarde, no sé cuándo lo va a escuchar a usted, pero mañana, lo voy a decir así, hoy es viernes, mañana arranca la Liga Nacional de Fútbol, y si usted está escuchando esto el lunes, pues ya pasó la primera fecha de la Liga Nacional de Fútbol, y, bueno, tenemos acá con nosotros, como invitado a la parte informativa del podcast, a René Reyes, coordinador técnico de la Liga Nacional de Fútbol. René, buenas tardes, bienvenido, bueno, no, voy a decir, René, bienvenido. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. A la hora que nos estén viendo. Pero, bueno, René empezó riendo, se dio la onda, se dio cuenta que aquí, lo único serio es el operador. Hubo una conferencia de prensa recién, y el pique ahí de los alcaldes, vimos a Mario Durán ahí, ¿Quién es mejor? El alcalde de Santa Ana, Gustavo Acevedo, y, bueno, por ahí también el de Cabañas, porque para mí, yo insisto, para mí Cabañas... Existe. Sí, existe, y es la mejor afición. Y es la mejor afición que hay. De verdad, llenaban el polideportivo, a mí cuando iba a cubrir los juegos, me gustaba ir a Cabañas, porque Cabañas siempre estaba lleno, el polideportivo siempre estaba lleno. Y no solo el polideportivo, sino cuando jugaba el equipo, independientemente jugase del local o de visita, ellos mostraron como afición mucho apoyo para el equipo. Fue la mejor afición que se tuvo el año pasado en la competencia. Ok, bueno, creo que nos ha dejado muchas sorpresas la Liga Nacional de Fútbol, la Liga Chocobitos, la Liga Pirata, la Liga Chafa, la Liga... ¿Qué más le decían? La Liga... No sé. De todo, de todo. De todo. De todo. De todo. Un montón de cosas, pero esa Liga nos tiene ahora con ocho futbolistas en primera división, es así, y cuatro futbolistas allá en Portugal, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, B-Sport, creo que se llama así. B-Sport. ¿Qué sensaciones nos deja esto? Uf, bueno, como organización creo que primero una satisfacción de poder mostrar a todas aquellas personas, futbolistas, jugadores, que no se podían mostrar, que no se podían ver porque no había un espacio para que ellos estuvieran dentro de una ventana y que la gente los pudiera ver, no solamente los jugadores, no solamente el equipo, no solamente la municipalidad que está encargada de coordinar ese equipo, sino en sí la gente del lugar. Cogutepeque, bueno, Cogute tenía un montón. Yo recuerdo que en primera división hubo un equipo que se llamaba Cogutepeque. Sí, Cogutepeque. Incluso llegó... El Alonso Alegría estuvo abandonado un montón de tiempo. Así es, darle vida al estadio de Cogutepeque, al Alonso Alegría, así como otros lugares donde básicamente ya no se tenía ese gusto futbolístico, pues ahora se muestran ante la liga y creo que es también otra de las cosas que buscamos con la liga. Ok, perfecto. Ahí tenemos una pelota. Sí, esa liga. O sea, tenemos como liga nacional de fútbol, discúlpame, tenemos balón oficial. Sí, no, aquí en exclusiva. Y nos la han traído y nos la van a regalar para... ¡Ey! Primer regalo del podcast. No, 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 pero... Y no podemos tener una aquí, ¿no? Claro que sí. Es la Iceberg 3, este balón es marca HOMA, ¿verdad? Es marca HOMA y no es... O sea, este balón es exclusivo de la Liga Nacional de Fútbol. Claro. Este es el balón oficial de la Liga Nacional. La única que ha utilizado y utiliza este balón. Ya ven, Chocobitos, somos exclusivos. Patrocínanos. Equipos, ¿la libertad cambia de nombre para este torneo? Sí, sí, sí. Es de las novedades. Entonces, aunque la misma municipalidad tiene el equipo, pues ahora, según lo que se ha mencionado, pues le cambian nombre de la Libertad FC a Santa Tecla. Es el equipo que llegó a lograr ganar el tercer lugar de la Liga, que es un gran logro. En realidad es un gran logro porque se quedaron fuera equipos con gran calidad, por ejemplo, Cabañas. Este será torneo Apertura 2023 Copa Tigo Sports. ¿Qué otra novedad tenemos? Pues, a diferencia del año pasado, que era básicamente el inicio, el dar a conocer, ahora ya nos dimos cuenta que funciona. Y para este año están dos torneos. El que iniciamos el día de mañana es el torneo Apertura, que comienza mañana y finaliza el 23 de julio. Y posterior a la vacación de agosto, iniciamos con el torneo Clausura, para darle básicamente finalización al programa que tenemos este año de dos torneos. Bueno, a René lo vamos a tener bastante seguido acá en el podcast, porque René también es el que se encarga de coordinar el tema de Fútbol Playa, la Liga de Fútbol Playa, que también le ha dado mucho los festivales de Fútbol Playa, por eso lo vamos a hablar luego. Viene también el evento de Semana Santa de Fútbol Playa, el clasificatorio rumbo a los Juegos Mundiales de Playa, que serán en Bali este año, ¿verdad? En Bali. Y, como les digo, lo vamos a tener seguido por acá. Bueno, la verdad, esperemos que, como resultó ser un éxito la primera edición de la Liga Nacional de Fútbol, creo que algo como esto está condenado al éxito. Y que este año, o que estos torneos, ambos, en apertura y clausura, sea ventana para muchos más jugadores, como ya lo decíamos, bueno, ahora Juan Sánchez está en proceso de selección también en Sub-22, si no me... En Sub-22. Sí, Sub-22. Y que bueno, de verdad, ver este tipo de cosas, que este tipo de cosas le pasan, o este tipo de oportunidades, que la juventud tiene este tipo de oportunidades. ¿Jugó fútbol, René? Más o menos. Más o menos. ¿Qué es un más o menos? Bueno, ahí dentro de la posibilidad que había de salirme de la casa y poder tener una pelota por ahí, con los compañeros de la colonia. Apostando la gaseosa. Las dos piedras de portería. No, sí. O cuando uno salía de la escuela, las mochilas. A veces hasta de portero. Incluso me conocían como el negro René. Apodo deportivo. Con todo. Para que puedan buscarlo. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Pero, este, sí, este, más o menos. Yo me en Instagram, ¿cómo? Este, y siempre me ha gustado el fútbol, aparte de que otros deportes igual, pero me ha fascinado el fútbol porque quizás es lo más próximo que teníamos y era como más barato jugarlo. Es que, ¿cuántos años tiene usted René? 50 años. Vaya, y era, yo me acuerdo, yo tengo 39 y yo me acuerdo que, yo me acuerdo que vaya, uno salía de la escuela y en las escuelas, o al menos venían aquellas pelotas de plástico que valían como dos colones, ¿se acuerdan? Sí, es cierto. Vaya de esas pelotas de plástico y vos agarrabas dos mochilas de tus compañeros, ponías una portería y ahí era sacarrillo. Hasta que se reventara la pelota. Hasta que la pelota ya no daba. Ah, ya no daba. O le pasaba un carro encima. Ajá. Porque el espacio que tenía había un árbol de mango en medio. Exacto. Igual había que esquivarlo, pues. Ah, pues no va a acabar. Falta, falta el árbol. Había dos porteros, pero estaba el palo en el mango y estaba uno. Así es. Entonces, de alguna forma eso lo enamora a uno, ¿verdad? Y dentro de las posibilidades que tiene uno de conocer un poco más, pues ahí se va metiendo y estamos acá poniendo un poco de lo que hemos aprendido en el camino. Mire, pero qué bueno que usted le ponga, porque soy testigo de ello, el cariño que le pone y el amor, por qué no decirlo así, que le pone a la organización, porque yo veo, o sea, hacer un calendario, estar ahí metido en la organización y la Liga Nacional y la Liga de Fútbol Playa, yo sé que no es fácil, ¿verdad? Así que de verdad admiro mucho esa labor que hace y de verdad ojalá que esta liga siga siendo ventana, que esta liga siga creando más oportunidades para muchos más jugadores que tengan, no solo en la primera división, o sea, sino que tengan la oportunidad también de salir del país, ¿verdad? Sí, sí, así es. Ya la Liga Chocobitos ya está trascendiendo a otro nivel, ¿verdad? Le guste o no le guste. Le guste o no le guste a los haters. Así es, entonces, ahí vamos, ahí vamos. Ok, qué bueno, qué bueno, René, de verdad. Canal 10 y Tivo Sports, ¿verdad? Sí. Transmisión por televisión, Canal 10, Tivo Sports, radio está YSKL y por ahí hay otras radios que están, que van a comentar incidencias durante la semana, eso es lo que entendemos, por ahí está la tribu FM, .105, está YXY, está Radio Cadena Cuscatlán, está Radio Nacional, y se me escapa alguna otra, no me acuerdo, no sé, es que pretexto no hay. Sí, exacto, no hay pretexto, así que pendientes de las vías que les mencionamos, también pendientes de las redes sociales, la Liga Nacional de Fútbol tiene Instagram, tiene TikTok, tiene Twitter, tiene Facebook, también pendientes de las redes sociales de Indes, porque ahí también le damos seguimiento a la Liga Nacional de Fútbol. Gracias, René, de verdad, un placer tenerlo por acá. Ahí estamos a la orden, pues sí, ahí está el regalito. Ya ven, uno, patrocínanos. Ey, pero está chido, mira, ya tenemos la primera, es la primera decoración oficial del... Primera decoración orgánica. Ajá. Llega, llega. Llega, ajá. Sí, pero bueno, gracias, bueno, hacemos una, vamos a poner aquí un espacio. Una pausa. Tenemos declaraciones de Juan Sánchez, eso, 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 tenemos declaraciones de Juan Sánchez, vamos a ver lo siguiente. Hola, soy Juan Sánchez y el torneo anterior formé parte del San Salvador FC de la Liga Nacional. El torneo que tuve y el poder mostrarme en la nueva Liga es lo que me ha permitido ahora poder firmar por un equipo de primera división y por ende poder estar ahora formando parte de la Sub-22 del Salvador. Me siento muy contento y agradecido con el proyecto de la Liga de Indes porque en lo personal a mí me sirvió para darme a conocer, para trascender en esto del fútbol y estoy totalmente agradecido con ellos. Creo que es un proyecto que promete mucho para los jóvenes y bueno, quiero aprovechar para invitar a los jóvenes que se suben a este proyecto que es posible trascender en esto del deporte. Si uno se lo propone y lo hace de corazón, creo que las cosas salen bien, entonces agradecido con la Liga y orgulloso de haber sido parte del San Salvador FC y nada más eso, motivarlos a que sigan adelante siempre. Ya iba a decir la hora porque tengo la costumbre. ¿Qué hacemos con este muchacho? Solo porque va a salir en la toma. ¿Qué cosa? No, 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 tranquilo, tranquilo. Este muchacho, digo yo, este muchacho. No, 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 ponerlo cerca tuyo, no hay ningún problema. No, si no pagan, no. Mentalidad, mentalidad de tiburón. No publican nada, nada. Mente de tiburón. Bueno, esta es la segunda parte. Bienvenidos a la segunda parte del podcast En la Zona, un podcast del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. Somos unas personas serias, nosotros los presentadores, aunque no lo parecamos, somos bastante serios en nuestro trabajo. Así que está a punto de comenzar la Liga Nacional de Fútbol, hablábamos en la primera parte del podcast, en la parte informativa. Hablábamos con René Reyes, quien es coordinador de la Liga Nacional de Fútbol. Y hoy, ya en esta segunda parte, vamos a hablar con, lo voy a decir así, con un personaje que yo, yo soy santaneco, por si hay gente que no lo sabe. Y yo escuché mucho hablar de este muchacho ahí en Santa Ana, cuando fue parte del Club Deportivo FAS, y ahora pues juega con Santa Ana Municipal, pero eso, después de haber pasado la trayectoria de nuestro invitado, de verdad que es admirable. se encuentra con nosotros, si doy mal algún dato, me disculpas, me corregís, está con nosotros Matías Nahuel Coloca La Bandeira. Sí. Así es. Muy bien. Portero de Santa Ana Municipal, nacido en Pehuajo. No. No. ¿Y por qué? Eso está pésimo. ¿Por qué lo pusieron ahí? Y qué sé yo, no sé, vos sos el que tiene que averiguar. ¿Dónde naciste? En la capital federal. Ah, porque. Nací ahí. No sé, pero no sé por qué hice eso. Igual, ya lo he leído, lo he leído varias veces, que lo han puesto, buenas tardes, buenas noches, buen día, no sé. Ah, a la hora que no estés escuchando. Esto está, falta el coso, parece un nadisco, pero, ¿cómo se llama? Ya no sé ni qué hora es afuera. No sé por qué, no sé dónde salió eso. Yo nací en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal, Argentina tiene 23 provincias y un distrito federal, como comparándolo por ahí con México, que es lo que más cercano está, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo nací ahí, en la capital. Nacido en Buenos Aires entonces, en la capital de Argentina. No sé, me da miedo decirle la fecha de nacimiento porque no va a ser que esté equivocada. No, no, 11 de septiembre. Sí. En 1985. Ok, perfecto. Voy a decir. Export, aquí tampoco, si me equivoco, me corréis. Exportero de Almagro, ¿is acá? Sí. Almagro. ¿San Carlos, en Guatemala? No, no, San Carlos, pichas a San Carlos en Argentina. Salí campeón. Ah, bueno. Ya salió campeón en el equipo. Yo tajado. Altamira. Ese sí, en México. Ok. Bueno, acá Faz. Estudiante de Altamira. Ok, acá Faz. Además, en Guayúa, me dijo Carlos, el productor independiente. Sí. En Atlético Marte. Ahí sí. Ahí sí. Independiente, Firpo Marte. Firpo Marte y actualmente en Santa Ana Municipal. Sí. Bienvenido. Muchas gracias. Mati Coloca para los amigos. Exactamente. ¿Cómo te dice tu amigo? Matías, Matías, Matías. Matías. Sí, sí, sí. Ok, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Todo bien. Todo bien. Yo no sé cómo vas a interpretar eso. No te quiso haz la mano. Ah, no, no. Ya estoy acostumbrado. Carlos no me conoce. ¿Sabes? Cuando no me conocen, tiene una imagen que está bien que la tengan. Me encanta que tengan esa imagen. Y después, cuando me conocen, ya es otra cosa. Y no me gusta tanto. Porque si no, pues me llama como este. Vamos a hacer esto. Igual, dale, viernes a tarde. Yo me quedé acá durmiendo. Pero bueno. Tengo que venir a ayudarlo a él. Resolviéndole la vida a Carlos. No, le tengo que hacer la vida. Carlos es nuestro productor. Le tengo que hacer la vida más fácil a él. Una locura. Y aparte gratis. Eso es lo que más me duele. Gratis. ¿Te vamos a regalar agua? Bueno. Venga, algo es algo. No puedo ir al Kinder del Nene. Le tengo la amistad de la banda. ¿Puedes probar? ¿Quién quita? Me sacan al Nene del Kinder después. Mati, ¿hace cuánto vives en El Salvador? Y yo llegué a El Salvador en enero del 2017. ¿Enero del 2017? Sí. ¿Y cómo venías a poner aquí? Mirá, nosotros... Yo había tenido la suerte. En Argentina, cuando en Villa San Carlos salimos campeones el 25 de mayo del 2013. En diciembre me salió la posibilidad para ir a jugar a México. Después en México cambió el técnico, cambió la dirigencia. No tuve la posibilidad de quedarme. Y siempre cuando con mi señora siempre dijimos que si teníamos la posibilidad de volver a salir del país, no lo íbamos a dudar. Y bueno, estaba un domingo, en el equipo que estaba, habíamos quedado eliminados en semifinales. Y estábamos tomando mate, desolados, porque habíamos quedado eliminados. Teníamos equipo para ascender. Y nada, me suena el teléfono, Leo Pereira, que trabaja con jugadores acá en el país y en Guatemala, en toda la zona. Y él me dijo, me dice, Matías, mirá, está la posibilidad de ir a El Salvador. Hay un equipo que está buscando porteros. Me dice, si te interesa. Le digo, sí, obvio. Yo siempre, no sé si por la personalidad o por qué, siempre yo siempre le decía. Bueno, con Leo hablaba bastante porque había visto que él había, en aquel momento, él había tenido que dos o tres negociaciones de jugadores que fueron a Irak, de acá del país. Y yo le decía, yo me pongo, porque en Argentina lo que llegaba era Irak, la guerra, todo, ¿viste? O sea, nada, le digo, Leo, si te pide un arquero, avísame, yo me pongo el casco amarillo y vamos, no hay problema. ¿Viste el casco amarillo que se pone en la guerra? Y vamos a Irak, no pasa nada, vos avísame. Y si hay que irán, vos irán también. Y me llamó y bueno, le digo, me dice, no te voy a decir el equipo ni nada porque me vas a empezar a llamar todo el tiempo y no tengo ganas de que me rompa la bola. Bueno, ¿se puede decir? ¿Rompe la bola? Sí, sí, sí. Si no, ya lo dije. Y me dijo, dejame, si te interesa, dejame que voy a hablar con la gente del club y bueno, ya él tenía todos los videos, todo, pasame y vemos. Bueno, y me llamó a los tres, cuatro días que había interesado, que obviamente tenían dos o tres arqueros también, pero que bueno, me dijo cómo era la situación, cómo era todo, el tema económico, todo. Y después como a la semana que me llamó, que estaba todo bien. En ese momento FAS quería arrancar la pretemporada como el 22 de diciembre. Si yo estaba dispuesto a viajar y no pasar Navidad a mi casa, dale, le digo, dale sin miedo al éxito que no hay problema. Y bueno, se empezó a retrasar, a retrasar y terminé viajando como el 8 de enero, ¿sabes el cagazo que tenía? Y dije, chao, ya están, me mandan mal pasajes, llevan a tu arquero, viste, ya el jugador se hace toda la película. El 7 de enero ya, ya el 2017, ahí me mandó, me dijo, Matías, viajamos mañana. Va, él no, ella estaba acá. Mirá que viajás mañana. Bueno, listo. Y recién ahí, creo que mi señora ya lo sabía, y recién ahí se lo conté a mi mamá y a mi papá y a mis hermanas. ¿Fundial? Sí, por una cuestión de costumbre que tenemos nosotros, de las creencias, no religiosas ni nada de eso, es una cosa de que no queremos que se queme, que nadie, porque aparte iba a viajar, como supuestamente al principio viajaba el 20 porque empezaba el 22, después viajaba el 26 porque empezaba el 27, 28, y cuando los días empezaban a correr dije, chao, no. Ya subo. Y entonces dije, bueno, no cuento nada, si se da, se da, y si no, sigo en el mismo equipo. Y bueno, cuando me mandó el pasaje, me conté a mi mamá y a mi papá, me fui a casa, armé la valija y acá estamos. Bueno, en el avión, ahí lo conocí a Villa Estradela, viajé con él, justo el técnico de fase de Pich y Escudero, viajamos todos en el mismo vuelo, sabía que había promoción ahí. Y claro, cuando después llegué acá y para ahí me dijeron, me di cuenta que por ahí, tal hora, no es tal hora, sino que son 45 minutos después. Entonces empecé a conocer esas cosas y empecé a entender. Pero como en aquel momento tenía un cagazo bárbaro. Y bueno, ahí lo conocí a Villa Estradela y lo conocí al Pich y Escudero. Y nada, y después mi señora vino como el mes y medio, cuando ya me acomodé, que pude encontrar el lugar donde iba a vivir y todo. Es que suele pasar que de pronto vienen futbolistas, vienen gente a trabajar aquí al país y se quedan porque aquí encuentran el amor. Porque ya traías el amor de Argentina. Sí, no, sí, 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 yo... ¿16 años? ¿16? Cumplí, sí. Mira aquí todo lo que hemos leído de vos. Es equipos, claro. Cuidado. Sí, no, conozcimos de chicos y sí, hace rato. Lo que sí, acá nació nuestro hijo. Nuestro hijo sí es... También tiene las tres nacionalidades, es salvadoreño, argentino y español. ¿Y qué te llevó a tomar, o los llevó a tomar la decisión ya de quedarse y hacer vida aquí en El Salvador? Yo tuve la suerte de empezar a trabajar también para la cadena de Tivo Sports, si bien como todo trabajo, si bien el trabajo en la televisión o en la cadena de Tivo Sports tiene por ahí un poco más de estabilidad que lo que es el fútbol, pero bueno, el tener esa posibilidad de trabajo que quizá en Argentina no la tendría o por ahí sí, pero económicamente no rendiría de la misma manera, dijimos bueno, estamos acá, vamos a disfrutarlo hasta el último día, estamos y le damos para adelante día a día y nosotros nos sentimos salvadoreños, pero bueno, vos me preguntás específicamente que se fue dando, Sí, se fue dando y obviamente al principio fue el tema económico, después obviamente con el paso del tiempo fuimos conociendo gente, nos fuimos encariñando, pudimos desarrollar otras cosas además del fútbol y bueno, todas las cosas hacen que hoy estemos acá y que no pensé, obviamente que vamos a ir a Argentina de vacaciones y todo, pero nuestra vida hoy está acá. Eso te voy a preguntar, o sea, tu familia en Argentina, tus papás, hermanos. Sí, yo acá, allá tengo mi mamá y mi papá, tengo dos hermanas, tengo mi tía, lo que pasa que bueno, mis abuelos llegaron a Argentina escapándose de la guerra civil española, entonces saben lo que es tener que irse por un futuro mejor, o por trabajo, entonces... ¿Cómo es tu relación con tu familia en Argentina? No, no, bien, bien, hablamos de hecho ahora, mirá, yo le contaba a ellos, a ustedes, que había estado sin teléfono del domingo al jueves, y justo ayer entramos a la noche, porque jugamos el primer partido de noche, y estuve toda la semana sin hablar, como el nene mío no llamó a mis hermanas, que son las tías, o a la abuela, y ahora me iban reclamando, ¿qué pasó? Que no llamaron toda la semana, yo no tengo teléfono. ¿Qué te dicen o qué te dijeron cuando supieron que venías para El Salvador? O como siempre, cuando me tuve la posibilidad de irme a México, que no me vaya, lloraban, todo, pero bueno, la posibilidad, ¿viste? Oye, Argentina económicamente está muy jodido, yo hablo con compañeros que juegan en tercera, en segunda, que sería donde yo estaría jugando, y salgo de determinados equipos, la plata es complicado, porque se devalúa mucho la moneda, entonces, saben que estando acá, puedo ir de otra manera, que dicen en Argentina, entonces, desde el punto de vista, obviamente, como familia y el egoísmo, sí, quieren volver, venir, pum, pam, pero después saben que acá la situación por ahí está un poco más tranquila. Mirá, ¿tenés un canal de YouTube? En realidad, el canal de YouTube es la productora, si querés poner publicidad, tenés que hablar con mi señora, que es la que lo maneja, y yo soy actor secundario. Mi señora sería la directora, el actor principal es el NN, el Tisi, y yo sería el que acompaña. Ok, es Argentinos en El Salvador. Argentinos en El Salvador, así que lo que estén mirando, denle like y suscríbanse. Argentinos en El Salvador, sí que hay que pagarle los pañales al Tisi, que los está dejando, pero hay que pagarle el Kinder, la luz. ¿La temática del canal? Es blog, entonces, es el día a día, dónde vamos. Bueno, ahora que la Liva empezó tarde, tuvimos varios fines de semana como para poder pasear. Algunos lugares ya los conocíamos, pero, por ejemplo, lo que no conocíamos fue el parque, el que está en la libertad, es Sunset Park, hemos ido a otras playas que por ahí no habíamos ido en tiempo normal. Varios, míralo después, dale like, suscríbete. Muchos de los seguidores son de la gente que se ha tenido que ir del país, y nos piden que vayamos a varios lugares, ahora a La Unión, que lo están... Claro, claro. Pero a veces se nos complica por el tema de los juegos y de los entrenamientos y de los horarios, ¿viste? Pero ahí vamos, vamos caminando, tranquilos, a paso despacio pero firme. Ok, mirá, también me contaban que sos vegano o vegetariano. Mirá, nosotros principalmente éramos veganos, lo que pasa que, bueno, después nos nació el nene. A ver, en El Salvador es muy difícil, en casa por ahí no hay, pero esto te voy a decir, es muy difícil evitar el queso, porque el salvadoreño al café con leche le pone queso, es increíble. Compran pizza de queso y le ponen queso arriba, es una locura. Te lo dan, el de la pizzería te lo dan. Sí, te da, te da, te da. Yo cuando llegué al país me iba y me dijeron, no, te estás olvidando el queso. Te estoy comprando una pizza de queso. ¿En el avión del queso? No, una cosa increíble el queso. Llegamos quesos petacones y queso duro viejo y queso de todo para Estados Unidos. No, sí, bueno, eso si querés, pues hablamos, yo cuando fui que tuve la posibilidad de jugar también, pero pará, entonces cuando nació el nene la pediatra nos decía que cuando era chiquito por ahí le damos un poquito de yogur o de queso por el tema de que por ahí lo hacíamos intolerante a la lactosa, que no era la idea, y por ahí un compañero, un nene en el kinder le comparte yogur o queso o algo y por ahí lo rompíamos el estómago sin saberlo. Entonces, queso, bueno, el tizi toma yogur, pero es lo único. Después huevo por ahí, pero después animales muertos no lo comemos. No comemos pescado, no comemos pollo, no comemos carne. Ok, ¿y cuál es la diferencia entre un vegano y un vegetariano? Esa, el vegano no come nada de origen animal. Ni siquiera queso, leche o huevo, y el vegetariano sí. Nosotros, por una cuestión también, en un momento, por eso del tizi, no por otra cosa. Ya después cuando crezca, si él ya tiene... ¿Va a ser decisión de él? Sí, obvio. No, yo te digo porque... No, no, no. No, no, no. Ay, papá, es que es como que no ibas a hacer esto y esto. No, no, nosotros no. Nosotros, después si él quiere... Nosotros le explicamos, de hecho nosotros tenemos un perro, creo que él lo conoce, a Marni, y nosotros... No, sí, yo no. No, pero... No, claro. Entonces... No voy a venir sin saber nada. No, está muy bien. Entonces, es que estoy acostumbrado... No estoy acostumbrado a que los que sepan. Carlos, el productor, es amigo tuyo. Dice él que es amigo tuyo. Sí, él es amigo mío. Ah, exacto. Él es amigo tuyo. ¿Vos sabías cómo se llamaba el perro? Viste, un fenómeno muy bien. Preocupante, preocupante. Entonces nosotros le explicamos que para comer una hamburguesa... Justo hoy veníamos hablando de eso, porque pasamos hoy por el de la M dorada y quería ir. Y nosotros cuando vamos, está el derretido, hay varias opciones. Y porque él no comía hamburguesa, le explicamos. Si él quiere, a grandes rasgos, quiere que matemos a Marni para que vos comas una hamburguesa. No. Bueno, entonces no comás. Ah, bueno, listo, no come. Entonces llegó acá, si lo abrazó a Marni, le dio un beso, todo. Encima el perro pobre ya está grande. Tiene que morir ese año y no lo quiere ni ver, porque este lo agarra. Y es chiquito, pero es bruto. Y el otro le corre y este lo corría. Pero después cuando crezca, de hecho cuando ya tenga el sistema digestivo más formado y ya no haga falta el huevo y eso, va para afuera y a comer como nosotros. Pero igual no es una cuestión de comer, es una cuestión de vida también. Es raro que no usamos productos por ahí de cuero, porque el cuero matase a Marni. El tema de los maquillajes, es un mundo muy atrapado, muy interesante. Es algo más integral no sobre la comida. Exactamente. Y nosotros, el motivo fue que nosotros estamos en contra del maltrato animal. Y después, obviamente, yo después físicamente me sentí mucho mejor que comiendo carne, pollo, pescado. Entonces en su momento en Argentina hablábamos con la nutricionista, nos dio la manera de comer y nunca más. Y hace como 7, 8 años ya. ¿No te hacen falta los asados? No, no, no. De hecho, cuando los equipos que he estado comen asado, no sé si aquel pagaba nada raro. No, no lo decía por él. Era un amigo conmigo. Carne de chucho. No, ¿sabes qué no recuerda? No, no, raro, nada. Entonces, pero en los equipos que he estado, en el momento yo me llevo comida a mi casa o se compra pizza. No, 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 no me tienta. De hecho, cuando yo llegué a FAS, había un chico. Sandro Medaglia, que era argentino, y yo lo llevé a vivir conmigo. Y él comía, vino el papá después, vivía con nosotros. Y él comía asado, martes, jueves. Y jugábamos el sábado, el domingo. Si no, martes, jueves y sábado. Y no me tientaba ni un poquito. No, no, no me tienta, no, nada. Pero tampoco, tampoco, digamos, te digo esto porque de pronto... ¿Puedo tomar agua? Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Pero si yo estoy, estamos comiendo lo mismo, si yo estoy comiendo carne, hay gente que te ve mal. Mira, nosotros, cuando hablo de mi señor y yo, y nosotros venimos de otro lado, de otra cultura, en la cual, realmente, a mí, no sé, si querés ponerle... Dale, 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 dale. A mí me ha dado el éxito. A mí me chupo a un huevo. Así como lo que vos... En exclusiva. Matías coloca, dice... Lo que vos... Yo no... Hagás o digás, a mí a veces me... Dame la mano. A veces me sacan números para putearme y... Está todo bien, no hay problema. Bien, bien, bien. No, yo hago mis cosas y no quiero que no me interese evangelizar a nadie. Vos me preguntás por qué, yo te explico. No, claro, claro. Si vos querés comer un perro muerto, o un gato vivo, o un bombero quemado, hacelo vos y no me... Pero, bueno, por ahí... Por eso te digo, claro, nosotros venimos de otra cultura, que no es ni mejor ni peor, es distinta, la cual. De hecho, por ejemplo, en Argentina, el casamiento... La unión civil libre de sexualidad, es decir, el casamiento homosexual... No, el casamiento homosexual es... ¿Cómo se llama? Es legal. El aborto es legal. Entonces, como venimos, viste, estamos acostumbrados a otras cosas. A mí la verdad que lo que hagan no me interesa. ¿Cómo me voy a enojar? Sí, como decías, evangelizar a que... Yo soy de boca y vos vas arriba y yo te quiero obligar. De hecho, lo vivís en tu casa. Sí, lo tengo, lo tengo. Con el nene, sí, sí. Vamos a tener unos quilombos. ¿Cómo va esa rivalidad? Y estamos ahí, está ahí. Bostero, entonces. Yo soy de boca, sí. Dale, dale, dale. Y mi señora de River y el Tissi está ahí en el medio. ¿Tu señora es de River? ¿Cómo? Ya nos conocimos así, ninguno de los dos se... Nadie es perfecto. Cuando nos unimos para cuando juega la selección nomás. De hecho, Tissi tiene una camisa que a mitad de River. Claro. En serio. Sí. Pero, ¿no te ha dicho Tissi con quién se identifica más? Y cuando está conmigo, se identifica con vos. Cuando yo me voy, está mi señora y mamá, mamá. ¿De qué cuadro sos? De River. Entonces, y para evitarle problemas en el kinder o algo, porque ya, viste, después va a decir, no, yo soy de boca con mi mamá y mi papá, entonces, para evitar todo el quilombo ese, con todo el tema que ahora está, viste, el tema de la pedagogía, entonces, no, no tocamos mucho el tema, nos unimos ahora el 23 de marzo a jugar a Argentina, que estrena el título en Argentina, entonces, le damos para adelante. Sí, en el mundial lo tuvimos, ahí sí, ahí no había tutía, ahí lo tuvimos, lo taladramos, como el lugar, el lugar que arrancó el mundial era el lugar que terminó, el partido con Francia, de donde se sentó al principio, si se movía, le metí un piñón, porque se movió cuando empapé, empató el dos a dos, casi lo mato, entonces, quedate acá, no, si llegaba, yo me acuerdo de ponerle el partido con un país de bajo, tenía natación y el señor que, viste, que suba el auto, saqueló, no, está nadando, quedé nadando, le digo, jugar a Argentina, cuarto de final, vamos, dale, le voy a buscar las piletas, le saco el pelo, no, ya termina, no, no llego, no llego, lo saqué, no te digo, lo saqué de la malla, o sea, malla del traje de baño, pero así como estaba, lo saqué, vamos, bajado y todo, en casa te secaba. ¿Ti si es que eras cábala en el mundial? No, 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 era todo, en nuestra casa era como arrancaba, de hecho, los argentinos son muy, 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 muy dados a eso de las cábalas. No, 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 por eso, pero... Sí, nosotros, de hecho, para el mundial, el programa con Arabia, nos están tirando abajo el estudio, nos van a venir a sacar, de hecho, no para el mundial, sino que porque el mundial hubo promoción y todo, habíamos comprado una tele, como el partido con Arabia era a las 4 de la mañana, lo vimos en esa tele, chao, perdió en Arabia, te imaginas que no lo vimos nunca más. Recién ahora estoy prendiendo la tele para mirar alguna serie o algo, pero era, la tuvimos a pagar a todo el mundial, nos cambiamos de lugar a donde habíamos visto la Copa América y ahí nos quedamos sentados cada una a su posición. Esperate que hay que estar, no, sí, de plano, que están apedreando, solo falta que tiren la puerta. Sí, te dije algo malo, están mandando a una señal, avísame. Están apedreando algo, mira, tenemos aquí una yenga y... Yenga. Yenga. En Argentina, eso es masculino, es el yenga. El yenga, ahora tenemos el yenga aquí. Pero esto está malo. Soy muy malo, pero jugamos, si quiero. Sí, no, la idea es que... Si sigues te ladrando, se nos va a caer. La idea es que estamos, estamos platicando y ahí vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir. Ah, bueno, dale, vamos a ir quitando. Vamos a comenzar, dale. Te voy a quitar el paco. Ya viste, eso me está pegando, comenzar, dale. Dale, boludo. Bueno, ok, entonces... Pero, antes de que pasemos, yo quería... ¿Qué plato has asado? A mí me gusta comer bastante. Yo de verdad soy fan de la comida y quisiera probar un plato vegano. ¿Cuál me recomiendas? Lo que pasa es que, claro, es como todo, después depende de quién cocine. Yo, de los que hace mi señora, mi preferido son los... Hay varios. Así rápido ahora te puedo decir tres. Uno hace jalapeño poppers. De hecho, ayer tuvimos una discusión porque fue al mercado de comprar y se olvidó. Le compré a los jalapeños. Casi la mato. Tengo que ir yo después. Tengo que ir yo a comprar. No, no, ahora no, ahora acá me voy a tomar parte de casa. Después, los mataniños. ¿En serio? Sí, sí. Los que compramos, los que se compran en la calle son muy buenos, pero bueno, por una cuestión de presupuesto y también del hígado, los que hacen mis señorías son más sanos. Claro, claro. Bueno, los otros que hacen muy bien también son los hot dogs veganos. Mira, es que ahora también... Un día te voy a invitar. Yo te digo los ingredientes, vos lo compras y me enseñas a cocinar. Bueno, está bien. A gusto, es gusto. Es gusto. Me parece gusto. Me parece gusto. Me parece gusto. Es que ahora también está... Creo que se llama Beyond the Meat. ¿Qué es esta carne? Sí, sí, sí. Bueno. Es esta carne como... Es que no es carne, es carne que no es carne. Es que es carne de soya. Es carne de soya. Lo probamos. Había una... Acá en el país había una de las casas de comida rápida que tenía la hamburguesa. Ahora ya no la tiene más en el menú. Hay una pizzería que la tiene. De la pizzería no lo probé. Pero sí... ¿Queréis que cortemos? Cortemos y... No, no, dale, dale, dale. Cortamos y editamos. Dale, dale, dale. Pero sí, sí, lo probé. Es carne de soya. Lo que pasa es que, claro, es como todo. Depende de... Depende de la... De la elaboración y el condimento que le dé cada uno. Sí, porque yo he visto... He visto incluso que ahora hay una carnicería... Sí, está mal armado. Hay una carnicería que vende esa carne. ¿Qué hiciste? ¿Y sacaste dos? No, es que está mal armado. Nah, esto es amateurio para jugar eso. Dos a dos. Ah, entonces, eso me parece curioso. No, no estaba al tanto de la carnicería. Sí, hay una marca de carne ahora que vende... Billion de Meat. Ah, pero es una marca en el supermercado que vende esto. Sí, ya en paquete de todo, pero... Pero Billion de Meat es un concepto, entonces. Creo yo. Ah, es que sí me... Sí, sí, no, no, yo no soy tampoco un especialista, pero... Sí, pero no sabía... Pero sí había... No, ¿sabés qué? Sí. No, pará, porque mi señora cuando vea esto me va a matar, porque mi señora compró... Compró, sí, 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 compró. Pasa que, como vos me decís, carnicería... No, ajá. La carnicería es otra cosa. La carnicería es un lugar pura y exclusivamente que vende carne o pollo. Entonces pensé que en algún lugar específico vendían, pero no, son productos envasados. Esa es una marca, exacto. No, sí, sí, mi señora compró, sí, está bueno. Ah, está bueno. Sí, está bueno. Sí, sí, sí. Interesante para que quiera probar. De hecho, acá todavía no está desarrollado el mercado, pero por ejemplo, si vos vas, que acá hay mucha gente que sé que viaja a Estados Unidos... ¿Quién perdió el pasaporte? ¿Con la visa? No te puedo creer, en serio. Carlos, nuestro productor... ¿Fue a sacar la visa? Fue a sacar la visa. Te vamos a contarlo, vamos a mentirar. Te vamos a poner en contexto. Fue a sacar la visa. Sí. Y en el formulario de llenado, o sea, cuando vas a pedir la visa, ahí te dicen, te preguntan en qué sucursal, vaya, de esta empresa de entrega de paquetes, quieres recoger el pasaporte ya avisado. Sí. Porque al muchacho le dieron la visa. Sí, se la aprobaron. Se la aprobaron. Resulta que esa casilla la dejó en blanco. No te puedo creer. No sabe dónde está el pasaporte. No sabe dónde está el pasaporte. O sea, ¿tiene visa? Sí. Pero no sabe dónde está el pasaporte. No sé ya. No puede ser tan boludo. No sabe dónde está. Y te tenés que ir a la embajada a buscarlo. No, ya me dijeron que está. Pero se escondió. En un tacho de basura está. Pero se escondió. Ya le dijeron dónde está, pero se escondió. Bueno, allá en los supermercados está directamente la sección vegana. Hay pizza de jamón y peperón y vegano. Hay de todo. Y si yo no te digo, de hecho, yo si te invito a comer a mi casa y vos no sabés, comés y no te das cuenta. No te das cuenta. No te das cuenta. No pasa que como ya sabés, te comés el caramelo. Pero si no, no pasa nada. ¿Cómo ha sido en general tu experiencia en nuestro fútbol? Desde que llegaste, bueno, has pasado por diferentes equipos. ¿Cómo ha sido? Me ha pasado, me ha tocado de todo. Desde experiencias buenas a no tan buenas. Pero en líneas generales, yo trato siempre de ser en lo personal. Y nada, es un desastre. Y eso que no acabas de conocer. Trato siempre de buscarle el lado positivo y de verle las cosas positivas. Por ahí no me enfoco tanto en las falencias o en las fallas o en las cosas no tan positivas que se puede encontrar. Entonces siempre la carrera del futbolista, el trabajo del futbolista es una carrera única, es hermosa. Entonces yo la disfruto siempre. Más allá de la gente que me encuentre o de los escollos que se pongan en el día a día y que haya que superar. Trato siempre de disfrutarlo. Ok. Ok. ¿Qué pensás de la Liga Nacional? Ya tenés, bueno, fuiste portero, sos portero de Santa Ana Municipal. Fueron campeones el torneo pasado. Sí. ¿Qué pensás de la oportunidad que puede significar para la Liga Nacional? Está muy bueno, sí. Mirá, yo cuando terminó el torneo del año pasado, yo le decía, obviamente yo conozco los chicos de Santa Ana, que ojalá muchos técnicos se la jugaran con varios de los pibes que había. Obviamente en un equipo no puede tener ni todos pibes ni todos jugadores grandes, siempre tiene que haber un, como en todo en la vida, los extremos son malos. Pero bueno, Santa Ana tenía varios jugadores que yo siento, sentía y siento que pueden estar en cualquier equipo de primera, ni hablar en segunda, de hecho varios se han ido. Hay dos que han ido a Portugal también. La verdad que es una posibilidad hermosa. Pero, a ver, lo que no debería pasar es, no estoy diciendo que pase, sino que no debería pasar a futuro, es por ahí contagiarse de los malos vicios de otras cosas, de la Liga. Por ahí, viste, ahí me ha tocado dirigente que si no ganan no te pagan. Entonces el incentivo que se le da a los chicos, que tenga que ir más allá del resultado. Después, obviamente, como todo, entiendo que cada alcaldía está detrás del equipo y quiere ganar y quiere salir campeón. Pero lo ha dicho, yo lo he escuchado a Yamil Bukele, que ha dicho que obviamente el objetivo es promover a los jugadores, que después los equipos se refuerzan con jugadores de más jerarquía, como en mi caso, en el caso de varios equipos. Porque todos jugamos a esto para ganar. Pero bueno, ojalá que a los chicos este campeonato se extienda en el tiempo, se sostenga y también se le dé la posibilidad. Porque el incentivo económico le sirve. Hoy vos sabés que hay chicos, al menos en Santana me ha tocado de chicos que vienen de lejos. Al menos en Santana se los ha tratado muy bien. Cuando nos toque de visitante, desayunamos, almorzamos y cenamos. Eso ayuda mucho al jugador. Al chico que se sienta jugador, que se sienta profesional y que después, es lo que digo yo, si los equipos le dan las armas y después el jugador no le da. Porque a mí si vos me pones ahora en la mejor universidad a estudiar suizo y no me va a estudiar suizo. Entonces si después no le das, bueno, maestro, gracias por todo, no estás para esto. Seguí estudiando. Yo a muchos chicos a veces los jodos en los entrenamientos que estás estudiando y se ríen. Yo se lo digo en serio, pero porque uno nunca, pues, mirá lo que pasó aquí en los pros. Es una desgracia y tenés que estar preparado para otras cosas. Entonces está bueno que no dejen de estudiar. Eso está muy bueno y es la posibilidad que le da a la Liga Nacional. Y como te digo, ojalá que se sostengan el tiempo. En la final contra San Salvador, en el partido de vuelta, que fue acá en la Universidad de El Salvador, te vi arengar al equipo. Sí, porque solo viste ese partido entonces. No, no, no. ¿Por qué se lo viste? Me refiero, sí, pero ese día en particular me acerqué, me acerqué, era la final. O sea, solo ese día te acercaste, está bien. Solo le interesa la final. Solo ese día te acercaste, pero... Mira, me estás exhibiendo. Yo te estoy exponiendo, ¿viste? Viste, cuando yo salgo en centro y quizás algo más, eh, colócame, dale, ahora mi turno. Ese día... Ese día... Te toca a Hugo. Sí, dale. Palabras más, palabras menos. Te escuché decir... No sé qué pude haber dicho. Sí, tenés cuidado. Es que aquí lo tengo notado. Mira que tengo al nene. Lo voy a decir así, sí, sí. Decía, dijiste que si tenías que reventarte o morirte dentro de la cancha, lo ibas a hacer por ver campeón a ese equipo y que les pedías que ellos hicieran lo mismo. Pero eso fue antes del partido. Es que sí, ajá, fue antes del partido. Y justo, pero se los decías, con una actitud y con una fuerza, que hasta a mí me dieron ganas de meterme a jugar y reventarme ahí para que... O sea, que me creíste. O sea, te creí. Me creíste. Te creí, claro, te creí. Ahí está, ahí está lo bueno. O sea, ¿qué significa para vos? Porque al final, y finalizaste con esto. Esta noche salimos campeones porque salimos campeones. Sí. Eso fue lo que les dijiste. Sí. ¿Qué significa para vos ser esa figura dentro del equipo? Mirá, volvemos a lo mismo del principio. Yo vengo de otra cultura. En los equipos que vos hablaste, que yo había jugado, no nombraste. Yo estuve 15 años en San Lorenzo. San Lorenzo es un equipo grande en Argentina. Para mí es el tercer... ¿No es San Lorenzo de Almagro? San Lorenzo de Almagro. Es una cosa es San Lorenzo de Almagro y otra cosa es San Lorenzo de Almagro. Son dos equipos distintos. En algún momento fueron filiales, pero nada que ver. San Lorenzo de Almagro es un equipo... Es el tercer equipo grande en Argentina, para mí, después de Boca y River. Entonces, uno mama el fútbol, el deporte como tal, pero la pasión, el profesionalismo, allá en Argentina a los 8, 9, 10 años ya te enseñan a ser profesional. Entonces, por eso es la diferencia que hay entre Sudamérica y CONCACAF. Allá un jugador a esta edad, que se hace la Liga Nacional, si ya no debutó en primera, es muy difícil que pueda salir del ascenso, pero bueno, hay otras infraestructuras, hay otra cosa. Con esto voy al tema de lo que he aprendido, los referentes que yo he tenido. Entonces, cuando yo llego al equipo, y yo hablaba con mi señor, le digo, bueno, es un desafío, porque son todos nenes de 20, 18, 19, 20 años, algunos tienen la mitad de mi edad. A ver, yo tengo que... es obvio que voy a ser el más grande. Lo de ser líder no se va dando, eso está en el ADN de cada uno. No tiene nada que ver la edad con el liderazgo, no tiene nada que ver, nada que ver. Porque vos podés, yo tengo 37 y vos podés ser 37 y ser un pelotudo y no saber qué decir a los pibes. Entonces, ¿cómo? Solo te equivocaste en que tengo 39. 39 tengo, por favor. Entonces, no, no tiene nada que ver, van en el ADN, van en la personalidad, van en lo que uno ha vivido. Y con el correr de los partidos se fue dando que... Claro, los chicos veían que yo no había ido a jugar porque era Matías Coloca y que no iba a ir a entrenar y que iba a ir y a atajar porque no, ellos se fueron dando cuenta... Por inercia. Se fueron dando cuenta que yo iba a jugar en serio y que yo me enojaba cuando no ganábamos las prácticas y que yo quería ganar y que no me interesaba. A partir del momento, obviamente, cuando son chicos uno los lleva de otra manera, de lunes a viernes, el sábado y el domingo es un partido serio donde hay una gente, que en este caso es la alcaldía de Santa Ana, que invierte un dinero en lo que te hablo, en la comida, en la hidratación, en los uniformes, en los incentivos que nos dan. Entonces hay que responderle adentro del campo de juego. Después puede ganar o perder, que eso es lo que yo digo, que no se tienen que contagiar. Pero ganar o perder no va de la mano de cobrar o no el incentivo o el sueldo de nuestros equipos. Bueno, y se fue dando y nadie creía que nosotros podíamos ni siquiera llegar a la final. Cuando faltaban dos o tres fechas que nosotros clasificamos, no voy a mandar al frente a la persona porque tengo código, el torneo que viene tenemos que terminar primero o segundo, nos dijo. Terminó el torneo, nosotros salimos primero. O sea que no se creía porque está bien, es un equipo nuevo. Yo igual ahora lo tomo, ya se lo he dicho a él y sí, me quiero morir, me dice la persona. Bueno, la próxima tenés cuidado. Y después se fueron dando y yo fui encontrando los momentos para hablar con los chicos y he encontrado situaciones que me habían pasado. Yo tuve la suerte en Argentina y he salido a ver ese campeón. Y vos podés tener el mejor equipo del mundo. Podés tener, querés podés tener el Manchester City, pero si vos no estás convencido. ¿Vale a decir que algún? Claro, si vos no estás convencido, si no convencés tampoco y lo que vos hablás no es lo que vos haces o no es lo que vos demostrás, no tenés chance. Y nosotros, el nuestro se fue dando. A mí me expulsan. Yo te lo cuento, ahora es mañana, después tenemos que jugar, pero a mí se me pone la piel de pollo. Y a mí me agarraron, a mí me han expulsado en otros equipos, en Argentina también. Qué cagada la expulsaron, che, y ahora cómo lo levanto. Me expulsaron y más allá de que estaban calientes por la injusticia, porque lo que el árbitro tomó mal, la decisión, no por el penal, porque era penal, pero no era roja. Yo estaba tranquilo, que el partido, que íbamos a salir campeones, no sé si lo íbamos a ganar, pero con el empate salíamos campeones, pero estaba muy tranquilo, por lo que ellos a mí también me habían transmitido. De hecho, cuando yo me voy, me abrazan dos. Quédate tranquilo, Matías, que lo sacamos adelante y lo ganamos. Dije, a la mierda, estos locos tienen una confianza, están como locos. Y dicho y hecho, y cuando yo estaba en la platea, arriba del banco suplente, que íbamos perdiendo, se me acercó también uno de los chicos, el otro, uno de los porteros, quédate tranquilo que una vamos a tener, una vamos a tener, una vamos a tener, y la tuvimos. Y muchas veces me ha tocado de tener técnicos que trabajan 70 horas, técnicos que trabajan 15 minutos, o sea, vos decís, mirá cómo trabaja este y este no hace nada. Y no va en eso, va en el convencimiento, va en el grupo humano. Si el grupo y el jugador quieren, lo pueden lograr. Yo creo mucho en el destino y creo que el destino tenía eso preparado. El ser campeón se te va dando y yo cuando nosotros después lo pasamos a Cabaña, que no perdía de local y que fuimos a la cancha Cabaña, que el segundo tiempo jugamos 10 minutos de más. No, te juro, levanto el cartel y yo digo, bueno, va a dar 4, 5. Y yo 9, digo, ¿qué pasó acá? Se murió uno y no me enteré. 9 minutos de más jugamos en la canchita de Cabaña, que es como esto, me pateaban de todo lado. Y yo, no, claro, no, la locura. No, 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 no. Si de hecho atrás me encontré a una señora. Viste esa afición, es tremenda. No, es excelente. Sí, 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 nada, sí, también. De hecho hay momentos en los que yo también como capitán hablaba en la semana, en la semana de la final, el mismo es el técnico que me decía, mañana vamos a decir nada de la final. Dejalo a los pibes, dejalo. Dejalo, no, no. Y el partido de ida jugamos, que éramos el City de Guardiola. Y yo no, nada, nada. A eso también fui. Nada, nada, no, no, hay que, hay momentos que hay que hablar, hay momentos que no hay que hablar, hay momentos que hay que enojarse, hay momentos que yo, con la verdad, no temo ni ofendo. Yo era la verdad. Yo en ese momento sentía que íbamos a salir campeones. Y Carlos me conoce y ha estado en el equipo en lo que yo estuve y yo, con la verdad, no temo ni ofendo. Si después a la otra persona le gusta, ya ahora se me hace difícil cambiar. Y bueno, y por ahí lo tendría que haber cambiado y hubiera estado más tiempo en otros equipos y quizá hubiera ganado más plata. Pero bueno, no me salió en ese momento y no me sale. Y bueno, en este equipo los chicos me han aceptado de esa manera y yo lo digo siempre, yo les estoy eternamente agradecidos. Y a ellos, a la alcaldía de Santa Ana por darme la posibilidad, al cuerpo técnico en aquel momento de Menal Aguán, ahora del profe Batres, yo con la verdad no temo ni ofendo y así vamos para adelante. Mirá, me toca. ¿A mí me toca? ¿Sabes por qué está mal? Porque hoy se te cagaba. Sí, ahí está mal. Pero no sé ahí cómo vamos a salir ahí, pero no, no, sigamos ahí. Ya está, que se te la cagaba. Está como el reglamento, me lo cambiaron el viernes a la tarde. Ganamos la final 4 a 0 y después me lo cambiaron el viernes a la tarde. Pero está todo bien, ya está. ¿Qué piensas de la gente? Porque sí, te diste cuenta que cuando llegaste a la liga, la gente decía que es la liga Chocobitos, que es la liga Chafa, que es la liga no sé qué, porque creían que era una competencia con la liga, la liga mayor. ¿Qué piensas de la gente? No me sentás en quilombo con las preguntas. No, o sea, pues, pero... No, 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 mirá. ¿Qué piensas de la gente que... Me ha pasado a mí en este, y no solo en este país, en líneas generales, cuando vos presentás algo nuevo, yo creo que el ser humano, en parte por como es, en parte por ignorancia, primero te critica, después analiza, no todos, analiza si tienen ganas, y después reacciona y te dice, no, bueno, sigo sosteniendo que es una garompa, o no, che, pará. Está bueno esto. Pero primero te critica, entonces, por eso yo soy, te lo decía, a mí la verdad que, que a mí también me han criticado por ir a jugar, y la verdad, a mí me chupo huevo, a mí me gusta, me gusta la liga, me trata también, el tema económico, que es secundario, pero que obviamente me ayuda, porque yo tengo familia, de hecho yo no diría que es secundario, cuando vas a pagar el kinder de su niño, también me ayuda, la verdad que después, vos haces lo que vos quieras, qué querés que te diga, querés criticar, criticar, y eso es algo bueno que ha tenido la liga, porque por ahí en otro momento, otras personas se pueden tirar para atrás, la gente, la organizadora de la liga, le dio para adelante, ahora ya se confirmó que había apertura y clausura, entonces eso es bueno, siempre es una fuente de trabajo, para los que somos los mayores de los equipos, y para todos, porque hay cuerpos técnicos que trabajan, hay gente, entiendo que las alcaldías han también incorporado gente para los equipos, y eso mientras sea para bien, hay que darle para adelante. ¿Fue oportunidad para ocho jugadores ahora, que están en primera división? y para tus compañeros, híjole, es que mira este lo que hizo. Y bueno, que no sé, yo soy el visitante acá, son dos contra uno acá. Y tus compañeros que ahora están en Portugal, ya lo mencionabas, o sea, vas a hacer cagar. Vea, pero bueno, vas a hacer cagar. El que avisa la tradición, si eso me llega, me llega en tu actitud. Se armaron el gozo como ustedes quieren. Dale. Y si usted nos está escuchando en Spotify, vea esto en YouTube, mejor, porque vaya hacia YouTube, porque estamos jugando con una mano sola se puede. solo con una. Ah, o sea, si tocaste el bloque con una, solo con una se puede jugar ya. Claro, ¿qué querés? Si le va a querer. 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 No, perdón, hijo esta. O sea, el reglamento que vos querés usamos. No te has cambiado el reglamento, el pierde, o sea. Sí, por eso. No. Ah, te dije que ibas a hacer cagada cuando lo sacaste. Ya está, jugatela ahora. Ah. Rapidito. Ah. Gané. Yo solo, porque yo son dos gané. Armaron el chinga como ustedes quisieron. Estaba muy bueno. Bueno, ahora si querés hacer la pregunta, dale. Vale, ah. Bueno, no, ya. Ya te veía. Ya te olvidaste. Te olvidaste. ¿Qué ibas a preguntar? Ah, los chicos están en Portugal. Sí, no, te decía que ha sido oportunidad para, sí, no solo para los ocho que ahora están en primera división, sino también para dos compañeros tuyos de Santana Municipal que ahora están en Portugal. Entonces creo que al final la misión creo que se ha cumplido. Está haciendo ventana. Sí, sin duda, sí. Sí, de hecho, mi hijo, mi hijo está enojado porque uno de los dos chicos que se fue, que es el tigrito humana, es el que salía con la foto y lo quería mucho, va a hablar de los entrenamientos y el tigre, papá, no está. No, papá, yo ya te dije, se fue a Portugal. Oh, ¿por qué se fue? Me dice, bueno, una oportunidad para él. que imagínate que hasta el nene, o sea, eso también, yo salía a la cancha con mi hijo y los chicos, los compañeros como uno más, ¿no? ¿no? Viste? como nos ha tocado mucho cuando nos fuimos a nuestro país, están en otro lugar, otro idioma, otras costumbres, quizá con algunas facilidades que por ahí nos toca emigrar de nuestros países no tenemos, porque tienen el apoyo del INDEX, están con otros compañeros, están en un lugar que... Por eso lo sé, vivienda, alimentación y eso. Por eso, pero bueno, ojalá que aprovechen la oportunidad, es lo que te digo, las armas se las dan, después depende de ellos. Claro, claro. ¿Cuántos años de carrera, Mati? Mirá, yo debuté como profesional, debuté a los 20, o sea que 17. 17. Y jugando al fútbol, a los 6 años, mi abuela me llevó a jugar al equipo de barrio, que se llama el Club Nueva Estrella, porque en casa no me aguantaba más, ya había roto 2, 3 vibros pateando, en serio, se enojó y me llevó, y o sea que estoy jugando de los 5, 6 años. Ok. De esos 17 años de carrera... Había dos cosas, lo acomodó y no le entran los dos que tienes, mirá, imagínate a dónde estoy jugando. Le sobraron. No sé dónde me trajeron. No sé dónde me trajeron. Voy a llamar a mi familia, a mi señora, a decir, no sé dónde estoy. Tengo un problema. ¿Le sobraron piezas? Yo tengo un problema, estoy acá invitado, no saben ni chingas, imagínate. ¿Le sobraron piezas? No, pero me parece raro. No, yo esto no lo puedo creer. Esto no lo puedo creer. Pero no lo alcanzo. Yo quiero, carnito, por favor, que esto lo grabes. Quiero que vea esto, que estos después salgan en el canal de... Ah, argentinos en el celular. Un behind the scenes. ¿Qué? No puedo sacarle el cartón. Lo armó al revés. ¿Qué querés? Pará, yo no le voy a dar revancha. Yo soy visitante. Gané, ¿quieres revancha? Ya estuvo, ganó, él ganó. Ya estuvo. ¿Y para qué esté armado ahí? Ya no cambió. ¿Y este como...? ¿Ponelo? ¿No te puedo dar el teléfono para armar? Porque si no armás el shenga, esto no te puedo dar para armar. Más arriba, no sé. Fíjate, ¿cómo va? Dejá, como va el shenga, que ya perdiste. Y levantando como se puede levantar. Como ahí el teléfono para que se vea aquí. No, que se vea todo. No te de gran angular. 17 años de carrera. Sí. Si tuvieras que escoger un solo momento como el mejor, como el momento en el que, de esos 17 años, ¿cuál es el mejor momento que vos recordás de tu carrera? Y lo que pasa es que es muy difícil. Las veces que me tocó salir campeón, cuando me tocó salir campeón en Argentina con Villa San Carlos, era la primera vez que salía campeón en un torneo, porque yo te iba a decir, era tercera división y por ahí ustedes tienen una imagen de lo que es la tercera división de acá, pero en Argentina hay equipos, en ese momento hay equipos muy grandes, equipos grandes de primera, que por una cuestión de malas administraciones o de malas campañas, habían bajado hasta tercera división. Yo te puedo nombrar en ese momento, Chacarita estaba en primera, Chacarita estaba en tercera, Chacarita yendo bien, te puede llenar en un 80% del Estadio Cuscatlán, Temperley te puede llenar en un 80% del Estadio Cuscatlán, Platense puede llenarte el Estadio, son equipos que de local, tiene una capacidad de 20, 22, 18 mil personas, Almagro estaba también en tercera, un equipo grande de la segunda, bueno, y ahí tuvimos la suerte de salir campeón, Villa San Carlos un equipo humilde, un equipo chico de la tercera división, y en aquel momento salimos campeones, dimos el batacazo, y nos tocó encima, ascendimos a segunda, y justo ese año descendió de primera independiente, entonces nos tocó jugar con Independiente, con Banfield, con Huracán, y encima, ese torneo que era a dos ruedas, en la final de la primera rueda, a mí me tocó salir para ir para México, entonces fue un momento digamos extendido, tremendo, de hecho por ejemplo a mí en segunda, en ese torneo, me tocó jugar contra Defensa y Justicia, y la Defensa y Justicia lo dirigí a Coca, que hoy es el técnico de la Selección de México, de la Selección de México, estuvo en Tigre también, Tigre, Coca, si no mal recuerdo, ¿en Tigre de qué? ¿México? La verdad que no me acuerdo, entonces imagínate la experiencia, y lo que fuese ese momento, ese fue un momento para mí, estaría arriba, después tuve la suerte también de volver a salir campeón, ya con Esportivo Las Parejas, también aparte ahí ya con una definición por penales, en la cual metí el mío, atajé, y bueno después de salir campeón acá en la Liga Nacional también, lo que pasa que siempre, como la viste la primera vez, si es algo que no se olvida, es una cosa, es algo nuevo, es una experiencia que nunca viviste, y que después las otras sí son, obviamente que son recontra importantes, pero, viste, la primera vez se queda marcada a fuego, entonces, esos son los tres mejores momentos, y después obviamente, aquel torneo en 2013 con San Carlos está allá arriba. Yo, o sea, entiendo por qué, en Argentina, o sea, acá nosotros vivimos el fútbol bastante, o sea, hay mucha pasión acá en el país, eso es innegable, pero yo no he visto, creo que en Latinoamérica son los argentinos, los más, los más apasionados con el fútbol. ¿Vos viste el mundial? Sí, o sea, la llegada de Argentina, de la selección de Argentina a Argentina, eso, bueno, para la final, eso no tiene, ¿cuánta gente se fue para cantar a ver la final? no tiene, vi una cantidad de historias, de gente que se fue, y es como que no, yo me voy, yo no sé si voy a lograr entrada, pero yo me voy. hubo mucha gente que se endeudó hasta las golas, y hubo mucha gente que decidió hacerlo después que Argentina pierde con Arabia, Argentina, yo te hablo de esto y me pongo a llorar porque fue terrible, Argentina pierde con Arabia, hacía 35 partidos que no perdía Argentina, había ganado la Copa América, había ganado la finalísima, y el otro lado, y si bueno, se agrandaron, y la camiseta, y todo el verso, ese ridículo, Arabia Saudita no le había ganado nunca a Argentina en la historia, y de hecho era el rival, cuando se hizo el sorteo, era el rival más accesible que tenía, y hubo gente en Argentina que se endeudó, yo conozco gente que se endeudó hasta las manos, que yo la verdad no lo hubiera hecho, por ir alentar a la selección, lo hizo, y después le dio el resultado, pero eso te explica un poco como, como vivimos el fútbol, y después, si vos generalmente, en los clubes, pero no solo, no solo en El Salvador, te hablo de México, mucho lado, y los argentinos generalmente tienen problemas, pero tienen problemas por eso, porque viven el fútbol de una manera, distinta, distinta, el jugador, el jugador medio, bueno, de hecho, yo leía por ahí el otro día, no lo conozco al muchacho, pero leía al ayudante el otro día de FAS, que él decía que cuando quieran exigir a los jugadores, por ahí hay que, obviamente, estás en un país distinto, tenés que adoptarte a la cultura, pero en Argentina, viste, eso de, no hablo de, justo venía esto, el otro, bueno, antes de jugar a final, para que tengas un ejemplo, Instituto de Córdoba, en segunda, jugaba la final, para ascender a primera, y había un jugador, que lo tenía que apruebar, la apendicitis, y el jugador se escapó del hospital y fue a jugar, jugó el primer tiempo, creo, fue al banco de suplente, con el apéndice a punto de explotarse de ley, jugó el pibe, yo eso se lo mandé a los chicos, se lo había mandado en el grupo, y no lo podían creer, y bueno, nosotros lo vivís así, lo vivimos así, y está bien o está mal, no sé, después jugálo vos de tu lado, y yo lo jugo del mío, nosotros lo vivimos así, y va más allá de la plata, va más allá de la plata. Si hablamos de momentos y todo, el peor momento de tu carrera, si hay un momento, así que vos digas, este momento. yo soy de los que creen que en el fútbol, generalmente son más las veces que perdés que las que ganás, y eso te forja el carácter, el que tiene el carácter sigue, y el que no tiene la cabeza fuerte, y el corazón caliente, no avanza, entonces, generalmente los momentos en los que uno no tiene club, por ejemplo, que es el trabajo de uno, para mí son los momentos más complicados. Yo sé que en Santa Ana la afición te quiere mucho, porque yo recuerdo en tu época del FAS, por ejemplo, había una valla en la entrada de Santa Ana, yo no sé, era una barbería, de hecho, sigo teniendo, de Mustache, como me patrocina, le voy a poner los nombres, regalame un corte, bueno, vamos a hablar, yo necesito, me acuerdo, y escuchaba, dentro de FAS, igual te convertiste en una figura, en un referente, la gente hablaba mucho de vos en Santa Ana, ¿por qué? ¿cómo fue tu salida de FAS? ¿o por qué salí de FAS? No, no, nosotros, salí a la lista de transferibles, el presidente en aquel momento había dicho que no quería, que no quería estar un grupo de porteros, un grupo de extranjeros en un portero, y me quedé transferible, no, ¿no estabas nacionalizado? No, en ese momento no, 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 y así fue, después si es verdad, mentira, no, no, yo no te puedo decir, qué sé yo, eso es algo que ya no depende de mí, no lo quiso, no quiso que continúe, bueno, ahí está, no hay problema, ¿qué va a ser? ¿Te sentís aficionado de FAS? ¿o de algún equipo? Lo que pasa es que yo soy profesional, yo vivo de esto, yo hoy, yo lo digo siempre, hoy a mí, el que me da la posibilidad de poder tener un ingreso para mi familia es el Santa Ana Municipal, yo soy el hincha número uno de Santa Ana Municipal, y si hay que pelearse con Superman por el Santa Ana Municipal, vamos y nos peleamos, no hay problema. Por el alcance de San Salvador. No, no, con el alcalde de San Salvador. ahí no me meto, porque es otra cosa, ya es ahí, es un tema de... No, viste, es que se pusieron ahí. Sí, es que se pusieron ahí. Vi que se vio en TikTok, sí, pero no, ahí, ya son otra cosa, viste. Pero entendemos que es, es llevar juegas. Pero yo también puedo tener esa conversación con un futbolista, porque nosotros tenemos los códigos, los alcaldes tienen sus códigos, los periodistas tienen sus códigos, eso ahí no me meto. Yo hoy soy el hincha número uno y juego igual si me toca, y Carlos lo sabe, me ha tocado Juan Primera y juego igual que cuando juego en segunda, que cuando juego en la Liga Nacional, pero si mañana también viene Águila, viene Alianza, no hay problema, ni te la pongan, jugamos. Mira, es que te lo tengo que preguntar. Sí, ¿cuál es el problema? Tengo miedo. Es que yo lo he dicho, yo lo he dicho, yo lo he dicho, yo lo he dicho, ¿qué sentiste después de aquel gol contra Alianza? El de la semifinal. ¿Qué fue? ¿Semifinal? ¿Semifinal? Pero no sé cuál es el problema, te da miedo. No, estoy bromeando, estoy bromeando, estoy bromeando. Pero, ¿qué sentiste? ¿Y sabes por qué lo digo? Sí. Porque, yo decía, porque escuchaba comentarios de gente, yo decía, pero ¿y por qué, por qué lo crucifican a él? Mirá, yo lo que te digo, es lo que hablamos siempre, obviamente eso que vos viste de esa valla en Mustache, cuando uno está en el fútbol, todos los que rodean al fútbol por ahí tienen, cada uno tiene sus egos y mi personalidad por ahí no es la que todo, la que por ahí, la que todo jefe quisiera. Por esto que te digo, yo, Carlos, me conoce, yo voy de frente y vamos, y lo que vos me escuchaste decir en el día de la final, yo soy así. Y que sabe por qué me llegó, porque te lo creí, porque no vi en vos, una persona que lo estaba diciendo por compromiso, o sea, por compromiso, solo porque ellos necesitan escuchar esto. Vos le puedes preguntar a cuál, mira, si yo fuera una mala persona, yo te diría, no, pregúntale a Carlos o Juan, que te van a hablar, te estoy diciendo a quien te le preguntaba, no tiene sentido, pregúntale a cualquier jugador que haya jugado conmigo, a cualquiera, yo te doy la libertad para preguntar a cualquiera, yo puedo ser buen arquero, mal arquero, más alto, más bajo, más gordo, más flaco, más lindo, más feo, pero cualquier compañero que haya jugado conmigo, si ha tenido algún problema, si yo he decidido algún mala leche o algo, pregúntale, yo sí te digo, si te está mandando una cagada, me pegale con derecha, me pegale con izquierda, no se hijo de puta, no hay problema, pero pregúntale a cualquiera y como ya me conocen, saben que si yo le digo es porque, es probable que eso pase, porque cuando, yo te dije recién, vas a ser cagada con la maderita, vas a ser cagada, y haces la cagada, y voy a ir a la tercera, a la tercera vez, que yo te digo, mirá que va a pasar esto, y vos ves que, vos ves que pasa, y si no, pará, este no es tan boludo, lo que me está diciendo, algo puede pasar, bueno, y de aquel partido, nosotros estábamos con 11, el rival estaba con 9, creo, 5 o 9, el primer gol, es un pelotazo, que le pasa por arriba, a los dos centrales, creo que la espuma peña, le erra, al primer, a la primera le erra, la segunda, y ya choqueó tirado, hace el gol, y después, ese segundo gol, después de unos cambios, que Fas en aquel momento hizo, cambios tácticos, el segundo gol, es un autogol, porque la pelota, cuando, cuando patea, a peña, la pelota, le pega, creo que era rendero, si era rendero, le pega rendero, y después se mete por arriba, si la pelota, no tengo, si esa mala suerte, de que la haya rebotado, no la tenía, yo la pelota, la agarraba así, y terminaba el partido, la rebote, y se metió por arriba, me querían putear a mí, si, por eso te decía, porque yo no, yo no, yo no, no pasa nada, pero ¿y por qué? yo, yo, si pico un atuolo, si al final fue una ocasionalidad, si querés, después cuando cortemos, te lo puedo contar, yo, yo me quedo tranquilo, que yo no era, no, 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 no era el problema, yo me fui de fácil, y fácil, siguió un tiempo, sin salir campeón, entonces no, habían pasado, después de eso, pasaron varios técnicos, hasta que llegó el zarco, y ahí salió campeón, entonces me quedé tranquilo, que yo no era el problema, ¿qué tendría que cambiar, en, en nuestro país, para que el fútbol, dé el paso? para que llegue a un nivel, en donde, en donde vos digas, ok, el Salvador tiene, la oportunidad, mira, yo para mí, donde más se tendría, se tiene que trabajar, e invertir, es en las infraestructuras, de las divisiones menores, que son el futuro, ahora, que estamos, estamos en el 23, yo creo que ahora, el 2030, no, si el Salvador, tiene una gran posibilidad, y el Mundial 2026, por el formato, y por la cantidad de equipos, claro, pero los jugadores, que están, van a cambiar, cuántos, 4, 5, no mucho más, me parece que después, si se hace una buena inversión, en inferiores, como tal, no, no, no considerándola un gasto, sino que una inversión, se hace en cancha de fútbol, se mejoran los terrenos de juego, de los, de los, de los, de los estadios, a partir del 2030, el Salvador puede empezar a pensar, en otra cosa, te voy a hacer algunas preguntas rápidas, si, en el problema, es lo primero que se te venga en la mente, que jugador del fútbol, llevarías, a tu equipo, al Santana Municipal, que jugador, llevaría a mi equipo, el Villa Estradela, ok, que entrenador, ha marcado tu carrera, Ricardo Reza, fue el técnico, que nos hizo campeones, con Villa San Carlos, ok, lejos el uno, no hay uno, que todavía haya tenido, que le date los cordones, ok, ¿a cuál de tus compañeros, le huelen mal los pies? no, he tenido, he tenido uno, he tenido uno, que, he tenido, si uno, no te voy a dar el nombre, grandote, pero si le, ah, ok, creo que ya lo conozco, ¿quién es el que se duerme, en los viajes, de tus compañeros, así, en los viajes, no, vos decías ahora en el Santana, no, todos se duermen, todos se duermen, porque ellos, salen de Santana, yo me subo por ahí, a veces acá, al San Salvador, y yo tengo que tirarme en el piso, o, subir al micro, en punta de pie, para no despertarlo, así que no, todo, eso sí, tu mayor sueño como futbolista, obviamente, que, que, uno tiene el sueño de jugar en Europa, cuando es chico, y todo eso, pero después, uno se va adaptando a la carrera que va formando, a la que, a la que va pudiendo también, y, mis metas se van dando, son, a ver, son palpables, y son, son a corto plazo, y en línea general, las he cumplido, he tenido la posibilidad de jugar en primera división, de jugar en, en el equipo más ganador de, de, del país, me hubiera encantado, hubo haber podido salir campeón, a mí me pareció, perdón, 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 bueno, tenés cuidado, que tengo que jugar, bludo, esta es mi fábrica, porque, me hubiera encantado, tener la posibilidad de salir campeón con, con FAS, no se pudo, uno nunca sabe, si el destino, pondrá adelante, tener la posibilidad, de jugar algún día de vuelta en FAS, y poder lograrlo, pero, pero en líneas generales, yo con lo que he hecho, y con lo que pienso seguir haciendo, voy a, siempre voy a estar satisfecho y contento, ok, el mejor portero del mundo, el Ligo Martínez, el mejor jugador del mundo, Messi, ¿qué portero fue el que te inspiró a jugar de portero? cuando era más chiquito, era Goicochea, pero porque, por el tema de la edad, fue la figura del Mundial 90, en la tabla penales, en la tabla penales, Argentina, después ganó la Copa América del 91, también con los penales de Goicochea, ganó la Copa América del 93, Goicochea, Argentina, salía en todos lados, en todas las publicidades, de todo, de todo, de todo, y después para mí el mejor, que yo vi, o el que más me gustó a mí, fue el Chilabar, lejos, en ese, Goicochea, se lesiona a Nery Pompi, se lastima a Pompi, contra la Unión Soviética, se rompe la tibia, y ahí entra Goicochea, y el resto de historia, para mí Goicochea, de verdad, yo estaba pequeño, pues tenía como siete años, cuando lo vi jugar por primera vez, pero tremendos, no, primos son, son primos, son primos, sí, son primos, nada, no mal lado, que era su chiste, y no agarra la sironía, nada, no mal lado, patrocínate, ¿dónde estoy? voy a llamar a mi señora, que me venga a sacar acá, ¿con quién te hubiera gustado jugar? ¿con cualquier jugador del mundo, con quién te hubiera gustado jugar? no, y con Messi, ¿tu comida favorita? ya te dije, los jarapeños popper, que hace mi señora, y si hablamos de comida, que pueda, que coma todo el mundo, la pizza, series o películas, yo creo que depende, de los momentos, ya cuando tenés un hijo, puede ver una película, no me quiero imaginar, lo que son dos, tener dos o tres, ver una película, ya de corridos, es un logro, entonces, voy con la serie, ¿vos tenés hijos? no, 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 ¿vos sí tenés hijos? ¿no tienes hijos usted? no, no, bueno, yo entonces, ahora voy por las series, capaz que se me hacen anotas, el año que viene, tengo las películas, pero ahora te digo las series, ¿cuál fue la última serie, o cuál es la que estás viendo? ahora la estamos viendo, Sagrada Familia, ¿cuál fue la última que vimos? bueno, pero si estás viendo Sagrada Familia, no, si estamos viendo, vimos una que se llama, Your Honor, bueno, bueno, ¿ah, la viste esa? sí, con Brian Kirsten, no me la spoileé, que me falta la semana de temporada, vimos, bueno, y la última que habíamos visto antes esa, es un documental que se llama, todos los días, la misma noche, que es una tragedia, de una disco en Brasil, que la vimos porque es una tragedia, la misma tragedia que pasó en Argentina, en Gromañón, así viene, viene el historial, no sé si me estoy olvidando de alguna, pero así viene el historial, ¿sí te acordás de la última película que viste en el cine? y hace rato, hace mínimo, tres años que no había el cine, porque con el nene no puedo poder ir, pero, te digo que fuimos en Santa Ana, no me acuerdo ahora la película, fuimos a la tarde, porque la noche no había, de esa película no había, creo que no había función, no había subtitulada, y se ve que fueron todos los pibitos del colegio, ¡ah! qué mal la pasaba, hicieron un quilombo los pibos, que me escuchara la película, después tenía las puteadas, y seguían a Matías, y aparte creo que en ese momento todavía estaba en fama, me parece, recién me había ido, y todavía me conocían, no van a matar a los dos meses, pero no me acuerdo, qué película fue, ahora le llaman un mensaje a misión, después te voy a decir, comes, comes pupusas, sí, de arroz o de maíz, de arroz, sí, la de maino, matutonkututata, no sé qué me hiciste decir, jajajaja, ¿le tuviste miedo? no, ¿qué te has tenido miedo? me han dicho tantas cosas, vietnamupalco, ¿qué vietnam? en el estadio, vietnamupalco, si tengo guía al sol, también fui, pero no, pero voy ahí por el tema de que voy con mi señora, que voy con el hijo, muchas veces vamos con la mujer de Guille Estradela, y que también tiene a los dos, ahora tiene el segundo, entonces fue una cuestión de comodidad, o de seguridad, pero si tengo guía al sol, no tengo problema, ¿un amigo? tengo a un amigo de toda la vida, que está en Argentina, se llama Emanuel, y que es como un hermano, más allá que hace como 6, 7 años no nos vemos, pero aún seguimos hablando, tengo otro amigo también de Argentina, se llama Carlos, que no es él, obviamente, porque es un amigo, que también es portero, era portero, ahora él se dedica a ser entrado de portero, y muchas veces ve los partidos, o ve los goles, y lo corregimos, y esos son los que, los que ahora, ahora sí, son los que sí. Ok, mate o café? No, mate, mate sí, ahora, no lo traje porque vine a entrenar, y si me ponía a calentar, él me dijo que dos y media arrancamos, dije bueno, entiendo que el lugar por ahí, es alquilado o algo, y si no voy dos y media clavado, nos van a echar, podría haber traído el mate, llegué a tres menos cuartos, y haber traído el mate, pero tu amigo no te pudo decir, ya que ya estamos, me dijo, amargo o dulce? No, mate se toma amargo, el mate dulce es un chupetín, el mate dulce. el fernet, ¿tomás fernet? Sí, acá no hay, ¿con coca o sin coca? No, con coca, si lo tomo sin coca, lo tengo que tomar directamente en el baño, porque, se mata, porque el fernet es una bebida, en sus inicios, era una bebida, digestiva, ese fue el fin, después en Argentina mezclaron con coca, y quedó, quedó, pero, quedó de toque, cuando hablamos de coca hablamos de la bebida, refresco, sí, de la bebida, de la soda cola, a cada país que has ido, en tu carrera, vas con Marni, o sea, sí, entonces, quisiera saber cómo es eso, cómo es la experiencia de llevártelo a cada país, bueno, a México no lo pudimos llevar, por una cuestión de tiempos también, porque en ese momento, cuando yo iba a México, había cambiado la reglamentación, y no se podía jugar como turista, entonces tuve que salir y entrar de vuelta, y volver a salir, y el tema de la bici, y era un quilombo, y tenía que sacar pasaje de mi señor, y sacar pasaje como pueda, y te pedían un montón de papeles, que no teníamos tiempo, y no los pudimos llevar, pero acá sí, cuando yo vine, lo que te digo, me acomodé, que tuve el departamento, que mi señor me dijo, bueno, tengo pasaje para tal día, listo, o sea, te hace todos los papeles, para que pueda venir, porque te piden, te piden, sí, las vacunas al día, pero después te piden, en Argentina, se llama CENASA, no me acuerdo, lo que se llama acá, el ente regulador de la salud, de las mascotas, no sé acá como se llama, no me acuerdo, ENAR, ENRAT, ENAR, no me acuerdo, aquí es, creo que lo ve el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ese creo que es acá, y entonces te piden papeles, te piden un montón de cosas, entonces, nosotros, mi señora con tiempo, fue, lo sacó, lo terminamos de vacunar, y, y lo trajimos, pero es lo que te digo, nosotros tenemos un amor, por los animales, y por nosotros, hasta que nació el Tisi, Marni era como nuestro hijo, ahora lo sigue siendo, pero bueno, ¿cómo llegó Marni a tu vida? Mi señora, en realidad, es de ella, de hecho, cuando nos peleamos, le sacame a este, porque, viste, a veces, yo lo tengo que sacar a la noche, sacarlo a este vos, porque te voy a, pobrecito, es un fenómeno, cuando tuvimos la desgracia, que falleció el papá de ella, no sé, como hizo, apareció un día con el perro, bueno, dale, ya está, acá, estamos en el baile, vamos a bailar, en ese momento en Argentina, no vivíamos juntos, y nada, después lo llevamos para otro lado, a mí me ha tocado jugar en Argentina, en el interior, y lo llevábamos, acá nosotros nos hemos ido, a varios, a otros países, y lo hemos llevado, no, aparte, pobre, no sabe lo que es, molesta menos él, que es Tiziano, y nada, él se sube al auto, y es, es terrible, aparte de él, ya, los perros son, los perros en general, los animales son muy inteligentes, él ya cuando ve que nosotros mamamos una valija, pobre, cuando viene mi suegra, o ha venido mi cunidad, ve que hay una valija, o hay, ya se empieza a, viste, como, como que nos vamos a ir, y él ya sabe, se mete dentro la valija, hace lo que nos reímos, entonces, nada, nosotros lo llevamos a todo lado, que podemos, de hecho, nos han invitado a lugares, que lo primero dicen, a pasar la noche, ponele, pero miren que no puede entrar el perro, no hay problema, no vamos, no es negociable, lo que pasa es que por ahí a veces, vos me invitás, y nosotros te decimos, no vamos, y nosotros estamos diciendo mala onda, vos, en tu lugar, no querés, o no podés tener una mascota, no hay problema, nosotros no lo dejamos solo, pero por ahí a veces, el salvadoreño, no sé si por cultura, porque lo toma como mal, como decir que no quiso venir, se nos jodió, no, no me enojé, vos no podés, yo tampoco, no es una cuestión de guerra, y hasta nos han dejado de hablar, pero nosotros en casa, salvo que una cucaracha, que hay acá, que quizás si no hay, no hay que son, hay unas que son así, enormes, enormes, horribles, les tengo un miedo, no sé lo que, una vez Santana, me pegué un cagazo terrible, le tiramos el alozo, se lo tomó como si hubiera sido champán, siguió caminando, dije, ya está, deja mi señor, dale, prenden un cigarrillo, y se quedan con nosotros, y se fue sola, después no la queríamos matar, porque el pobre no tiene la culpa, salvo esa, después, bueno, si la cucaracha no es un bicho, que no se, pero después, a veces entran, qué sé yo, mariposas, o, si los mosquitos, si nos pican, pero si no, casi ni los matamos animales, y, en el momento en el que, en tu carrera llegue, o sea, cuando ya en tu carrera, llegue el momento de retirarte, qué querés hacer después, mirá, yo te digo, yo tengo, yo tengo ya hecha la carrera de técnico, y de periodista deportiva, y de periodista, sí, de periodista con orientación deportiva, que, o sea, abarca las dos, porque puede ser periodista, o periodista deportivo, exclusivamente, va por ese lado, yo, de hecho, estoy trabajando, lo que decía, para la cadena de Tivo Sports, para Honduras, he trabajado para Canal 4, en el Mundial, hice el programa llamado Minuto a Catar, con el periodismo, yo estoy ricontra, feliz de la vida, me siento cómodo, analizando, preguntando, investigando, yo comento los partidos, de la Liga de Honduras, y todos los partidos, que transmite Tivo, de Honduras, Supercopa, hemos transmitido, la Copa Libertadores, Sudamericana, hemos transmitido, Argentina, en la Copa, de las Américas, que se jugaba, que era una Argentina, Brasil, que se jugaba antes, antes del Mundial, se jugaba varias veces, obviamente, ante la pandemia, se jugaba allá en Catar, en los Emiratos, en alguno de esos países de allá, eso me gusta mucho, y también lo de técnico, pero igual, ese es un tema también, nosotros venimos de una cultura, en la cual, somos profesionales de muy chiquito, entonces, el jugador, llega a esta edad, yo tengo 37, y por ahí, y vos, el salvador, me podés decir, no, ya está viejo, sí, obviamente, el documento marca una edad, pero nosotros, no lo hemos cuidado tanto, quizá el jugador salvadoreño, y no es hablar mal, del jugador salvadoreño, al no tener, al no enseñarle, ese profesionalismo de chiquito, el jugador salvadoreño, se hace profesional, los 16, 17, 18, entonces, ya los 32, 33, está, es otro, es otro, el momento, que vive, entonces, por ahí, sí, para el dirigente, está acostumbrado a decir, no, ya está viejo, pero si vos mirás el Mundial, la figura fue Messi con 35, Tamendi 35, Modri 35, 36, Courtois tiene 33, 34, no me acuerdo ahora, el arquero de Francia, de Tellurista, también es un, son jugadores, porque son jugadores, que han sido profesionales, desde muy chiquitos, entonces, tienen, ni hablar de Buffon, Chiellini, que ahora está jugando en Los Ángeles, pasaron a la Liga de la Juelense, en la CONCACAMPION, son tipos de 35, 38, nosotros nos cuidamos, no me pongo a ese nivel, pero nos cuidamos tanto, que estamos, jugamos hasta, mucho, mucho más tiempo, tuvieras que darle un, un consejo, a los jóvenes, que les gusta el deporte, que quieren ser futbolistas, que están jugando en, bueno, a tus, a tus compañeros de equipo, por ejemplo, que quieren hacer carrera del fútbol, lo primero que le diría, si es que no, no, no dejen de estudiar, la gente, dice, este jugador de fútbol, y la imagen que tiene, la de Messi, Cristiano, Mbappé, Benzema, son pocos, son 10, 11, 2, Messi, Cristiano, Messi 1, Cristiano 2, después los demás, están, ni se sientan en esa mesa, pero también son tipos, que tienen, que son millonarios, y que tienen la vida resuelta, después el resto, de los mortales, dólares más, dólares menos, más o menos, están en un momento, que tienen que seguir, trabajando, entonces, que puedan tener la posibilidad, de estudiar, por lo menos terminar el secundario, y decir, bueno, listo, tengo esto, y con esto, sé que puedo llegar a hacer algo después, y en el momento, que se dedica al fútbol, hacerlo al 100%, tratar de, de hacerlo al 100%, y, yo digo que, vos jugás al fútbol, tenés que tratar, pegarle con la derecha, al 100%, con la izquierda, al 100%, cabecear al 100%, no guardarse nada, son pocos, son 15, 16, 12, 13, 14 años, los que uno puede jugar, es un tiempo, que tienen que dedicarse, y, por ahí, lo que voy a decir, es, por ahí, no, 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 te juntan, porque yo se lo decía a los chicos, ahora salimos campeones, se te van a juntar, vamos a tomar una cerveza, toma una cerveza, porque tampoco hay que, o sea, una, pero mirá que después cuando no salga campeón, no se te van a hacer ganas a tomar una, entonces hay que estar muy atento con los amigos del campeón, y lo que yo te digo, cuidarte al 100%, porque para todo lo demás tenés tiempo, el jugador de fútbol de los 35, 40, 42 años, está jubilado, en línea general el 35, 36, el jugador está jubilado, y eso es donde uno empieza a decir, bueno, ahora tengo un trabajador normal, tengo una estabilidad, trabajo en un banco, soy abogado, qué sé yo, no sé, manejo un bus, un taxi, tengo una estabilidad, puedo pensar a ver si me compro una casa, un auto, si tengo, y el jugador a esa edad, si ya no la hizo, tiene que seguir trabajando, y por ahí dejó muchas cosas, entonces, las pavadas, el salir, el ir de un pensamiento, el comer boludece, el no tomar alcohol, todo eso, déjalo de lado, y después se lo retoma más adelante, pero el fútbol va a ser en ese momento, nada más. Matías, gracias, de verdad, gracias a ustedes por la invitación. Gracias por el tiempo, por responder, por compartir con nosotros, con la gente que nos está viendo, la gente que nos está escuchando también en Spotify, para despedirnos, ¿tu canción favorita? Matías, Matías, la vamos a poner ahí, en postproducción, ¿tu canción favorita? No, no, a mí me gusta mucho Sabina, cualquiera de Sabina, cualquiera de Sabina, Sabina sería, el pirata, el pirata cojo, ¿verdad? Sí, esa es Sabina, buena, bueno, te gusta, ok, Sabina, muy buena, muy buena, gracias. No, hace rato que no viene de Salvador, la vez que vino yo tenía que jugar, y no pude haberlo, pero tendría que venir, ya Serrat, que es el otro que me gusta, que es el otro que me gusta, ya se retiró, creo que estaba jodido, creo que le habían salido cáncer o algo, así que, si llega a ver y Sabina, me avisan ustedes, si llegan a un cartel o algo, me avisan. Gracias, de nuevo, Mati Coloca ha estado con nosotros en esta edición del podcast, en la zona, un podcast del Instituto Nacional de los Deportes del Salvador, insisto, de nuevo, gracias, qué placer, y cuando se les caiga un invitado, me avisan de vuelta, como el de hoy, que se casó y tuve que venir yo. Bien, gracias a usted que nos está escuchando, síganos en nuestras redes, bueno, redes sociales, arroba Mati Coloca en Instagram y en Twitter, y Matías Coloca en Facebook, YouTube, y el canal de Argentinos en El Salvador en YouTube, suscríbanse y denle like. Ok, igual, en nuestro canal, por favor, Inves del Salvador, suscríbanse, denle like, y también en Spotify, escúchenos, y si está bien, si lo está escuchando en Spotify, vaya y vea el video en YouTube, que nos pusimos a jugar yenga, y aquí estuvimos disfrutando. Dos contra uno, pero y así todo gané. No ganó Mati Coloca. Gracias, será hasta la próxima edición de En la Zona, un podcast del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. El más chulo del barrio Tiro, porque me toca, suspenso en religión, confesor de la reina, banderillero en Cádiz, cabernero en Dublín. ¡Gracias! ¡Gracias!